Hubo un hombre que se acercó al maestro Para pedir sanidad por su siervo enfermo Maestro, no soy digno de ti Pero tú di la palabra y mi siervo sanará A la distancia Di la palabra y el siervo sanará Por el poder de tu palabra un milagro ocurrirá Tú solo di la palabra y tendré la libertad Por el poder de tu palabra lo que anhelo llegarán Di la palabra y los cielos se abrirán Por el poder de tu palabra lo imposible para mí Tú lo realizarás A tu vida el maestro ha llegado Hoy él da la palabra y ocurre el milagro Abre tus manos y pide confiado Que por su palabra recibirás Lo que tanto has esperado Di la palabra y el enfermo sanará Por el poder de tu palabra lo que anhelo llegarán Tú solo di la palabra y tendré la libertad Tú solo di la palabra y los cielos se abrirán Por el poder de tu palabra lo imposible para mí Tú lo realizarás Oh, 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 oh Oh, di la palabra y el enfermo sanará Por el poder de tu palabra un milagro ocurrirá Solo di la palabra y tendré la libertad Por el poder de tu palabra lo que anhelo llegará Di la palabra y los cielos se abrirán Por el poder de tu palabra lo imposible para mí Tú lo realizarás Por el poder de tu palabra lo imposible para mí